¿Qué tal? Estamos con Esteban Marín, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha especializado en temas de fenomenología y justamente nos va a hablar de los atractivos que ofrece la fenomenología juseliana. Esteban, si gustas platicarnos sobre esto. Ok, bueno, muchas gracias en primer lugar, Maestro Mazón, por la invitación, es un placer estar acá. Pues sí, voy a hablar de algunos aspectos de la filosofía juseliana que me parecen particularmente interesantes, sobre todo queriendo destacar, digamos, esta forma de hacer filosofía, no como la filosofía que hizo de hecho Jusel, que en parte sí lo es, pero como algo que también es una propuesta para seguir, digamos, haciendo filosofía hoy, que creo que es vigente. Bueno, antes que nada les voy a hablar un poquito de la vida de Jusel, bueno, muy breve, nada más como para ubicarnos en el tiempo. Nace en Moravia, en la región de Moravia, en un pueblo de esta región, en el entonces Imperio Austriaco, que hoy, digamos, este pueblo, Prostnitz, pertenece a República Checa, muere finalmente, bueno, nace en 1859, sí, y muere en Friburgo en 1938, en Friburgo, Alemania. Bueno, su primera formación es como matemático, entonces él empieza a interesarse, digamos, de manera profunda por la filosofía, a través de la enseñanza de Franz Brentano, su principal maestro, después de que se doctora como matemático. Y bueno, de este señor, de Franz Brentano, va a tomar un concepto que es medular, que ahora voy a hablar un poco más, en la filosofía de Jusel, que es el de intencionalidad. Bueno, él era de origen judío, era realmente de religión protestante, pero sufre persecución a final de su vida con el régimen nazi, más que persecución, digamos, exclusión de la vida académica, entonces se jubila antes de tiempo, y digamos, algunas de sus obras tardías no son desarrolladas en Alemania. Bueno, es un filósofo que tiene una gran influencia en el siglo XX, hay muchos críticos de Jusel y muchos continuadores también de su legado. Algunos de los que son, digamos, más directamente influenciados por él, de los más famosos, pues Martin Heidegger, desde luego, Merleau-Ponty también, Jean-Paul Sartre, Max Scheller, colega de Jusel, también hay una influencia ahí mutua. En fin, hay mucha continuidad de la filosofía juseliana, a veces por vía de sus alumnos o de sus críticos. Bueno, atractivos a mi juicio de la filosofía juseliana, de la fenomenología trascendental, es una forma de filosofía que pretende ser profundamente científica, bueno, científica en sentido radical, entendiendo por esto que se ciña a la experiencia, es decir, una filosofía que se ciña siempre a lo dado, a la experiencia. Este es un anhelo que toma Jusel de Brentano, es algo que a Jusel le impresionó mucho de la forma de hacer filosofía del propio Brentano, pero bueno, lo peculiar es que se trata de, vamos a ver ahora, de entender la experiencia de una manera distinta, de una manera que no sea, digamos, prejuzgando lo que es la experiencia. Y por otro lado, es una forma de filosofía que también pretende asumir como tarea, explicitar el sentido del mundo. Jusel lo formula así, dice, la tarea de la fenomenología como filosofía es explicitar el sentido que el mundo tiene para nosotros, antes de todo filosofar. El sentido óntico y también el sentido y el sinsentido, podríamos decir, práctico y axiológico, lo relativo a los valores, porque también, contrario a lo que se cree muchas veces, la filosofía juseliana incorpora de manera fortísima esta dimensión de lo axiológico y lo racional, práctico. Bueno, entonces, se trata de hacer una filosofía centrada en la experiencia, ese es el punto de partida de Jusel, vamos a hacer una filosofía científica, una filosofía que no se base en la pura palabrería hueca, como él lo llama, sino que vaya a las cosas mismas. Pero, digamos, la forma en que pretende llevar a cabo esto es centrar primero preguntándose qué es la experiencia, no prejuzgar qué es eso que llamamos la experiencia, que es, digamos, lo que caracteriza a lo dado. No prejuzgarlo como representación del mundo, como algo interno, que se refiere a algo externo, o como conjunto de datos de sensación, como habrían hecho a lo mejor los positivistas. No, entonces, Jusel, justo para tematizar lo que es la experiencia y para esto él se refiere con el concepto de vida de conciencia, lleva a cabo esto que es muy conocido, pero también muchas veces muy malinterpretado, del método de la reducción trascendental. Se trata de un recurso metódico que consiste básicamente en suspender nuestra creencia en la realidad del mundo, con el propósito de dirigir nuestra atención hacia nuestra propia vida de conciencia, la de cada quien, la del que filosofa, sin prejuzgar justamente si esto es algo que pertenece a un ser de ciertas características, o como decía, si es una representación, etcétera. Bueno, este recurso metódico tiene varios pasos, no voy a profundizar ahí, pero el fundamental, el último es suspender nuestra creencia en la realidad del mundo. Y, bueno, lo que cree Jusel descubrir al ejecutar esta reducción trascendental, es pues que se puede apreciar con mayor radicalidad ahí, este descubrimiento que ya retoma de Brentano, de la intencionalidad. Esto quiere decir, toda vivencia, la de la toda vivencia de nosotros, los que reflexionamos, es siempre vivencia intencional. Y esto quiere decir, es siempre vivencia referida a algo, es vivencia de algo. Todo percibir es percibir de algo percibido, todo juzgar es juzgar de algo juzgado, todo recordarlo es de algo recordado, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando suspendamos nuestra creencia en la realidad del mundo, cuando reflexionamos sobre lo que nos queda allí, nos damos cuenta de que nuestra vida de conciencia, siempre es vida de conciencia referida a objetos, referida a objetos de manera complejísima, y que, digamos, no podemos, no tenemos datos de sensación, tenemos conciencia de objetos, de cosas, situaciones complejas, articuladas, siempre, y tratar de pensar nuestra experiencia en otros términos, es un error de apreciación, no de otra cosa. Ese va a ser el punto de vista de Husserl. Bueno, eso lo lleva a desarrollar una teoría muy articulada de la vida de conciencia y de la intencionalidad. La intencionalidad tiene también otra característica muy importante, que siempre es de algo y siempre articula ese algo al cual se refiere. Es decir, somos siempre conscientes de cosas, en el modo que se quiera, como teniendo cierto sentido en cada caso, ¿no? Es decir, soy consciente a lo mejor de esto que tengo enfrente de mí, como una computadora, soy consciente de esto que está detrás de mí, como una pared, siempre soy consciente de algo y a ese algo lo articulo como algo más. Entonces, siempre podríamos decir, muy, muy entre comillas, con cuidado, que la vida de conciencia es siempre interpretativa y no puede no serlo. Entonces, justo, de nuevo, la insistencia es no captamos datos de sensación, captamos cosas, estados de cosas complejos, alborotos en la calle, situaciones de cualquier tipo, siempre hay cosas complejas. Y bueno, entonces, uno de los meollos del asunto de la fenomenología jusserliana es que con la EPOG, con este recurso metódico con el cual nos queremos ceñir a la experiencia sin prejuzgarla, pues lo que conseguimos finalmente es poder tematizar el mundo en tanto que el mundo vivido, el mundo como correlato de nuestra vida de conciencia. Y pues una de las tesis importantes de Jusserl va a ser que el mundo solo es en la medida en que puede ser vivido, experimentado de alguna manera en vida de conciencia. Esto va a tener pues muchas, muchas implicaciones, entre otras, que para dar cuenta de qué es lo que es algo, lo que se quiera, un objeto cualquiera, pues tenemos que dar cuenta de cómo se ofrece en la experiencia. Es decir, si yo quiero dar cuenta de que es un cubo, tengo que dar cuenta de que es algo que supone darse siempre ciertas características, en perspectiva. Bueno, entonces, Jusserl tiene una teoría muy articulada de la evidencia, es decir, de la forma en que se, las distintas formas en las que se dan los objetos y, digamos, la evidencia siempre se contrapone, hay distintas formas de evidencia, distintas relaciones entre evidencias evidentes, pero siempre se contrapone al último extremo, lo no evidente podríamos decir, es la mera mención simbólica. Gran parte de nuestra vida la pasamos intencionando, refiriéndonos a objetos que no estamos ni percibiendo, ni imaginando siquiera, ni recordando, sino simplemente mentándolos intencionalmente en vacío. Yo les puedo hablar aquí a lo mejor de mi amigo Chucho Pérez que vive en la calle Madero de Morelia y ustedes están intencionando a Chucho Pérez que vive ahí, sin necesariamente tener que percibirlo, por supuesto, pero tampoco sin tener que imaginarlo. Les puedo decir después, bueno, imagínense que Chucho Pérez tiene tal estatura, tales características y esa es una vivencia ya que tiene un tipo de dación, un tipo de evidencia distinta o tiene un tipo de evidencia que no la tiene la mera mención simbólica. Ahora, las formas paradigmáticas de evidencia para cada género de vivencia, pues difieren también, para la captación de lo real, pues la forma paradigmática es la percepción, entonces podemos explicar qué es la imaginación como una modificación de la percepción, qué es el recuerdo como una modificación distinta, que se refiere a algo percibido anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo real, entonces, la vivencia paradigmática es la percepción, si queremos explicar qué consiste captar algo como algo real, pues hay que explicar también qué consiste percibir. Para lo ideal, pues también va a haber una vivencia paradigmática, que es lo que Chucho llama la intelección. No somos conscientes de los números al modo de percepciones, pero somos conscientes de ellos en una cierta forma de evidencia. Es distinto a hablar de una ecuación matemática, así en mera mención simbólica, o entenderla. Y entenderla es un tipo de evidencia que no es percepción, es algo específico para lo ideal. Ahora, también en la percepción, Husserl, esto es algo que es importante destacar, reconoce justamente que nuestras percepciones no son solamente percepciones sensibles, sino mayoritariamente percepciones categoriales. Esto quiere decir, son mezclas de percepción meramente sensorial, con juicios. Vemos estados de cosas, ruidos, alborotos, situaciones complejas, atravesadas todo el tiempo por juicio. Entonces, vivimos en una realidad que estamos percibiendo todo el tiempo a través, justamente, de percepción categorial. También va a haber una forma de evidencia característica de lo axiológico, desde el valor, captamos el valor de una manera completamente distinta y distinta a la como captamos cosas reales o ideales, e irreductible a estas formas. Para Husserl, la captación del valor tiene que ver siempre con sentimientos, es una forma de intencionalidad que tiene por base sentimientos, aunque desde luego no consiste un valor en sentimientos, ni en suma de sentimientos, es algo que se exhibe a través de sentimientos. Y también, para la acción, somos conscientes de nuestras acciones, en un modo que es distinto a aquel en el que somos conscientes de lo real o de lo ideal. Y, bueno, digamos, podemos explicar géneros de objetos, dando cuenta de cómo es el género de vivencia evidente, en el cual se ofrece. Entonces, ya decíamos, de lo real, de lo ideal, del valor, etcétera, etcétera. Podemos dar cuenta, en general, dando cuenta de cómo se da un objeto, en tanto que objeto ideal, cómo se distingue del objeto real. Por ejemplo, para Husserl, una de las características de lo ideal, es que siempre que inventamos intencionalmente un objeto ideal, podemos pasar al modo de la evidencia de inmediato, y esa evidencia originaria, en contraste con lo real. En lo real, yo percibo algo en este momento y después puedo recordarlo, pero ese recuerdo de lo que percibí nunca va a poder volverse a convertir en percepción. Pero para lo ideal, sí. Y, digamos, eso guarda relaciones con la percepción del tiempo, etcétera, etcétera. Pero se puede dar cuenta de estas distinciones, según Husserl. También, y eso es muy importante destacarlo, y tiene que ver con gran parte de la investigación fenomenológica, podemos dar cuenta de tipos particulares de objetos, refiriéndonos al tipo particular de evidencia en el cual se da. Cada que vemos algo, cada que estamos conscientes de algo, asumimos otras cosas a manera de horizonte, dice Husserl, pues sí, un horizonte de sentido. Por ejemplo, si vemos una caja, un objeto cúbico, verlo justamente como tal caja, implica asumir que tiene otras caras que no se están dando. Si yo lo muestro a la pantalla, el cubo, y el espectador lo ve justamente, lo aprende como cubo, esto implica que asuma que tiene lados no vistos, y que si yo lo giro, pues anticipa que va a haber cierto tipo de cosas, lados. Y estas, digamos, estas anticipaciones no son completamente determinadas, desde luego no sabemos exactamente qué es lo que, o no siempre sabemos qué es lo que está del otro lado, pero sí están determinadas por lo menos negativamente. Sabemos que si esto es realmente un cubo o un hexahedro, bueno, al girarlo, tenemos que ver otras caras, tiene que tener seis caras, por ejemplo, y queda excluido el que se nos dé una forma circular o un hoyo, no sé. Hay cosas que no son compatibles con la idea de que sea justamente un cubo, o un hexahedro, o una caja, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo como más básico, pero eso aplica para cualquier objeto, para un útil, el útil tiene que mostrar, digamos, sus características en el ser usado, etcétera, etcétera. Entonces podemos dar cuenta de qué son las cosas, dando cuenta en qué tipo de experiencias adquieren sentido. Entonces, bueno, eso nos lleva a un recurso metódico que es muy importante en la fenomenología, que es el análisis intencional. Quiere decir, podemos dar cuenta del mundo, dando cuenta de las vivencias en las cuales el mundo y las cosas en él se nos dan, tomando en cuenta que la vivencia siempre está referida a algo, siempre aprende a algo. Y, pero bueno, la fenomenología, como ya les decía al principio, pretende ser científica, y esto implica, además de basarse siempre en la experiencia, pues que la ciencia, según Husserl, y creo que ahí yo estoy de acuerdo, es algo muy, bueno, la ciencia siempre es ciencia de lo general. Entonces, pues desde luego, si nosotros queremos analizar nuestra vida de conciencia en estos términos y sin más, pues bueno, acabaríamos, como dice Husserl, en un río eraclitiano, dando cuenta de vivencias y no hablaríamos de lo general. Entonces, bueno, hay un recurso metódico que permite aprovechar, digamos, estos descubrimientos para obtener de ellos verdades genéricas, verdades que Husserl va a llamar esenciales. Y es justamente el método de la variación eidética. Bueno, la reducción eidética y luego la variación eidética. ¿En qué consiste esto? Bueno, realmente consiste en tomar todo aquello que pretendemos analizar como ejemplar siempre de un tipo general. Para Husserl, justo por otras cuestiones que ahora no puedo abundar, la vida de conciencia siempre tiene, digamos, esta estructura que puede ser estudiada en términos genéricos. Entonces, todo objeto, la caja siempre se da como ejemplar del tipo caja, la pluma como ejemplar del tipo pluma, y en el nivel más genérico, podríamos decir, pues una cosa se nos da como ejemplar del género, cosa en general a lo mejor, ¿no? Pero siempre podemos hacer esto. Y entonces podemos estudiar ya nuestra vida de conciencia en términos de concentrarnos en tipos de objetos y tipos de vivencias correlativas. Pero, digamos, el método de la variación eidética consistiría justamente en lo siguiente, que es cuando vamos a estudiar un objeto, un género de objetos, pues vamos destacando aquellas características sin las cuales dejaría de ser lo que la cosa es, ¿no? Es decir, qué propiedades le son inherentes a esa cosa para ser la cosa que es inherente desde el punto de vista no sustancial de que es algo que está en el mundo, sino pues en términos de su definición. Cuando vemos algo como cubo, de nuevo, ¿qué implica que algo sea un cubo en términos cuasi semánticos, podríamos decir? Y luego ver justamente, digo, esa variación eidética es algo que creo abunda en la filosofía, no es algo particularmente novedoso de la fenomenología guseliana. Lo que sí es novedoso es la atención a cómo está este análisis, digamos, de ir variando un objeto en la imaginación para ver qué propiedades podemos quitarle de manera que subsista, como el objeto que es, con la identidad que es, cómo se relaciona esto con la parte de las vivencias en las cuales se da. Es decir, qué relaciones necesarias podemos encontrar entre las propiedades esenciales del objeto, definitorias de su identidad, con las propiedades definitorias de la vida de conciencia o del tipo de experiencia en el cual se da, ¿no? Entonces, bueno, para poner algunos ejemplos de a qué tipo de resultados se puede llegar en este tenor, algunas de las proposiciones necesarias que se podrían obtener aquí es que, por ejemplo, no es posible ser consciente de un mundo real si no se es al mismo tiempo consciente de otros sujetos. Esa es una implicación esencial. Es imposible, y digamos, ahí son investigaciones muy extensas de Husserl que muestran esto, llegar a ser consciente de un objeto como objeto real sin llegar a ser consciente al mismo tiempo de un otro yo. Y ahí está en juego el espacio intrasubjetivo, el tiempo intrasubjetivo, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es, de nuevo, un objeto real es imposible ser consciente de un objeto real que no se dé en perspectiva. Y eso tiene que ver con la esencia mismo de lo real. Si es real, entonces le va de suyo al ser real darse en perspectiva. Y Husserl llega a decir, bueno, ni siquiera Dios podría ver un objeto real, un objeto trascendente, es terminología técnica, si no fuera en perspectiva. Y esa, digamos, no es una proposición sobre Dios, no habla de las capacidades de Dios, sino de lo que significa que algo sea real. El sentido con el cual se da algo cuando lo captamos como algo real. Entonces, hay una serie de relaciones necesarias entre tipos de objetos, o... Sí, tipos de objetos y tipos de vivencias, y son relaciones necesarias en estos términos, porque podemos decir que son cuasi semánticos, remiten al sentido de la cosa. Sentido que, en su nivel más básico, pues bueno, viene sugerido por la... por la nación de la cosa misma, como se nos da la realidad, pero que, en el caso de los objetos culturales, pues es producto ya de la articulación espontánea, libre, humana, es decir, creamos, entre comillas, un mundo, le damos sentido a un mundo, con base en nuestra espontaneidad, nuestra libertad, nuestra facultad de hacerlo. Y podemos dar cuenta también de eso con ciertos límites. Bueno, entonces, Husserl va a hablar de la posibilidad y luego va a desarrollar este tipo de investigaciones, y no solo Husserl, sino después de Husserl las han seguido desarrollando muchos otros investigadores. Es importante también destacar que, de nuevo, no se trata de solamente ser una ontología del mundo, o si quieren, de el aparecer del mundo, una ontología de esto, sino también podemos dar cuenta y debemos dar cuenta del valor, es decir, el mundo en el cual vivimos es un mundo que se nos ofrece con ciertos rasgos de valor, apreciamos o despreciamos cosas, y también podemos describir qué es esto y cómo está en juego y cómo se relaciona esto con la experiencia, con la vida de conciencia, y también es un mundo que se nos ofrece en términos de practicidad, vivimos de nuevo en el marco de proyectos, haciendo cosas, vemos cosas como medios para fines, o como cosas articulables en un sentido práctico, y también podemos dar cuenta de ello apelando a la experiencia, según Husserl, pero siempre tomando en cuenta que son experiencias distintas, que se articulan, aquellas en las cuales captamos lo óntico y aquellas en las cuales captamos lo axiológico, y aquellas en las cuales somos conscientes de lo práctico. Algunos de los problemas, a lo mejor, que a mi juicio son más interesantes de los que están más desarrollados en la propia fenomenología, bueno, por un lado, el tiempo, hay una teoría interesantísima, riquísima, de la temporalidad, que significa cómo llegamos a ser conscientes del tiempo mundano, podríamos decir, del tiempo de los relojes, y antes de eso, pues, de cómo vivimos nuestra propia temporalidad, y cómo se va relacionando esto. Para Husserl, bueno, toda la vida de conciencia es sintética, quiere decir, nuestras vivencias se están articulando siempre, y esto refiere a cosas de las que ya hablé un poco, de la intencionalidad, la aprensión. Bueno, la síntesis más básica de todas, aquella síntesis que sintetiza todo lo demás, es la conciencia interna del tiempo, para Husserl. Entonces, digamos, ya en el estar viviendo nuestra propia temporalidad, estamos dando sentido. Esto se puede ver, a lo mejor, se puede pensar con el ejemplo de una melodía. Cuando nosotros escuchamos una melodía, pues, el sonido de la nota que en ese momento estamos escuchando, suena de cierta manera, es aprendido de cierta manera, justamente porque retenemos, estamos intencionando de manera pasiva las notas anteriores. Somos conscientes todavía de lo que sonó antes, aunque no estamos actualizándolo. Si de hecho quisiéramos actualizándolo, actualizarlo, no podríamos escucharlo, o escucharíamos ruido, y estamos anticipando lo que sigue. Entonces, digamos, también, en el aspecto más básico, pues, la vida de conciencia está sintetizando ya al temporalizarse, y esta síntesis es ya dación de sentido. De ahí viene luego leyes de la asociación, que justo el retoma de Hume, estaríamos todo el tiempo asociando lo que vemos en el presente con lo que hemos visto antes, en automático, no es algo deliberado, vemos tazas de café, vemos micrófonos, vemos todo lo que vemos, sin tener que estar juzgando en cada caso de manera deliberada, qué es, qué no es, hay este tipo de constitución también pasiva. Y, bueno, pero el tiempo es un tema interesantísimo en la fenomenología juzerliana, el tiempo objetivo, por ejemplo, remite ya a los otros también de nuevo, no puede haber conciencia de un tiempo objetivo si no somos co-conscientes de otros yoes, lo cual nos lleva a otro tema muy importante, mi juicio, y que ha sido muy mal entendido, o ha sido fuente de muchas malinterpretaciones, que es la intersubjetividad, es decir, qué significa ser consciente de un otro como otro, y Huzerl, ahí su insistencia, siempre es, bueno, la filosofía, en tanto que filosofía que se basa en la experiencia, pues tiene que ser siempre, tiene que asumir siempre, digamos, la primera, la forma de la primera persona de la experiencia, entonces, tengo que dar cuenta en primera instancia de cómo la experiencia está orientada desde mí, y en este caso, cómo es posible que yo sea consciente de que hay otros yoes que son como yo, pero que no son, no soy yo mismo, ¿no? Y hay una teoría muy interesante, que sirve no sólo para esclarecer, digamos, qué significa ver a un otro como otro, que implica, entre otras cosas, que pues sólo podemos ser conscientes de los otros gracias a su corporalidad, es decir, porque vemos su cuerpo, pero no podemos acceder a su vida de conciencia, y si accederamos a su vida de conciencia, pues simplemente no sería un otro yo, sería yo mismo una alucinación, alguna cosa así. Y bueno, también en esos análisis de la intersubjetividad se hace patente de manera incidental cómo es que somos conscientes de un mundo real, porque parece que no podemos ser conscientes de un otro yo si al mismo tiempo no somos co-conscientes de un mundo real, un mundo común en el cual hay un espacio y un tiempo intersubjetivo. y bueno, ahí hay un, digamos, la fenomenología de la intersubjetividad en Husserl tiende a quedarse en este nivel muy básico que es qué implica ser consciente de un otro yo en general, sin todavía la comunicación lingüística, los actos de habla, actos sociales, ahí se queda. Apunta a algunas directrices sobre por dónde se podría desarrollar, que es una tarea pendiente de la fenomenología muy interesante que es, digamos, hacer una teoría de cómo llegamos a ser conscientes del mundo social. Hay ahí algunos adelantes interesantes por parte de sociólogos, alumnos de Husserl como Alfred Schutz, pero que tampoco son desarrollos de esta teoría de la intersubjetividad de Husserl. Entonces creo que ahí hay una tarea muy interesante. Hay también una teoría muy articulada de parte de Husserl de la lógica y la matemática, es decir, de dónde deriva este carácter, dónde sale este carácter de necesidad y las proposiciones lógicas o matemáticas para Husserl, y esa es una tarea que es un tema sobre el que reflexiono mucho él como matemático a lo largo de su vida, pues tiene que ver con que remiten a una ontología formal. Bueno, en principio tanto la matemática como la lógica para Husserl están articuladas, son parte de una misma disciplina posible que remiten una teoría de lo que significa ser objeto en general. Entonces, para un objeto en tanto que objeto general, no importa cuál, pues si es un objeto entonces no puede ser y no ser en el mismo sentido al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y la matemática remitiría o sería, tendría como correlato una ontología formal de la multiplicidad, digamos, de estas leyes necesarias que se siguen de asumir que algo es un objeto que tiene una forma múltiple. Los números son formas de la multiplicidad. Y bueno, la matemática ya más avanzada según Husserl se seguiría ya no del desarrollo de esta ontología sino de aplicar pues ciertos principios de teoría de juego y digamos pensamiento meramente simbólico para seguir avanzando en esta dirección. Hay una teoría muy interesante del sentimiento que es decir cómo captamos el mundo a través del sentimiento también en Husserl que se conoce poco porque no fue abordada en sus obras publicadas en vida está en la infinidad de manuscritos que nos dejó y lecciones y finalmente un tema que es interesantísimo y que para mí promete mucho que tampoco se conoce porque prácticamente fue editado en alemán hasta hace muy poco en las últimas décadas que es la ética propiamente dicha de Husserl donde aparece su teoría de la racionalidad axiológica y práctica es decir el valorar bien el valorar de manera racional no es lo mismo que juzgar bien aunque para valorar bien hay que primero juzgar bien pero es algo irreductible al juzgar bien y el actuar bien tampoco es reductible ni al valorar bien ni al juzgar bien son tres formas de racionalidad distintas y reductibles las unas a las otras y según Husserl así como respecto de la lógica formal perdón de la racionalidad relativa a la creencia al juicio se puede hacer una teoría básica como la lógica formal que remita a esta autología formal de la que hablé a un objeto en general también para el ámbito del valor se puede hacer una axiología formal que hablaría de las leyes formales de asumir que algo es un objeto un valor en general no importa cuál entonces bueno se puede hacer según Husserl una axiología formal y una práctica formal que sería una teoría formal abstracta de lo que implica en general actuar de manera racional no importa en qué contexto como disciplinas básicas pero digamos lo traigo a colación no porque estas disciplinas básicas sean particularmente relevantes sino porque echan luz creo sobre el sentido fuerte en el cual Husserl creía que había una racionalidad axiológica con leyes explicitables incluso y práctica irreductible a la lógica y bueno para los interesados ya para concluir digamos estudiar la obra de Husserl en principio bueno prácticamente las obras que publicó en vida son todas introducciones a la fenomenología introducciones con ciertas dificultades pero que con suficiente paciencia se dejan leer sin necesidad de tener una gran creo yo formación filosófica es un autor difícil pero generoso en ese respecto de que digamos se deja leer sin conocer otras cosas a lo mejor de filosofía al menos provisionalmente bueno su obra su primera obra importante con la cual incluso se hizo famosa es investigaciones lógicas son dos tomos aparecen en 1900 y 1901 ahí es donde nace la fenomenología es un tema que incluso bueno ha sido desde siempre objeto de mucha polémica porque en la primera edición Husserl todavía no había dado este giro trascendental del que les hablé y digamos le ganó una gran cantidad de alumnos y discípulos la publicación en la primera edición de investigaciones lógicas pero la segunda edición que es la que pueden encontrar ustedes en la traducción al español que es la única que Husserl autorizó para ser traducida al español al menos en vida pues ya incorpora desarrollos posteriores donde ya está lo trascendental y el descubrimiento del yo también Husserl era un filósofo a veces se le acusa de ser un filósofo que está en las trampas del yo y por qué asume ese concepto pero en la primera edición de las investigaciones lógicas Husserl rechaza explícitamente el concepto de yo y dice que no lo encuentra es una quimera un sinsentido y en la segunda edición dice que ya encontró a qué es a lo que se refiere este concepto de yo como concepto operativo y que la conciencia no se puede explicar sin apelar a un polo yo y bueno dice que Nathorp un neocantiano le hizo ver esto entonces bueno la edición que tenemos ahora pues ya tiene digamos ese cambio es decir ya aparece allí algunas bueno muy poco sobre el yo y viene una nota muy interesante donde dice que justamente ya llegó a ser consciente de la importancia de ese concepto del yo la obra que sigue que la otra obra importante que aparece después de investigaciones lógicas es ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica conocida como ideas 1 que es esta obra donde Husserl ya asume una posición que él llama idealista con digamos matices importantísimos porque para Husserl lo que no hay es justamente un mundo externo y un mundo interno y pues es un idealismo que igual podría catalogarse como su contrario es decir es un idealismo solo en la medida en que asume que para dar cuenta del objeto hay que dar siempre cuenta del sujeto y que no se puede explicar el mundo sin explicar pues la vida de conciencia en la cual este mundo aparece es una obra voluminosa pero es también muy importante muy interesante es una buena introducción es una obra que provocó una especie de sismo dentro de la fenomenología muchos de sus alumnos rompieron digamos con Husserl en términos teóricos a partir de este giro llamado idealista entre ellos hay un distanciamiento con Heidegger con Edith Stein Reinhard muchos alumnos suyos que se se asumieron después de esto como filósofos realistas como fenomenólogos realistas después de esto otra obra importante de décadas posteriores ya de cuando Husserl está en esta especie de exilio intelectual es Meditaciones Cartesianas es una obra interesantísima más breve con cosas a lo mejor un poco más complejas pero que también se deja leer con paciencia como una muy buena introducción de la filosofía ya más madura del propio Husserl es un texto de los treintas y de este mismo periodo un poco anterior es Lógica Formal y Lógica Trascendental que es un texto donde Husserl vuelve sobre muchos de los temas que había ya explorado investigaciones lógicas y los desarrolla pero ya en el marco de esta fenomenología madura y bueno otra obra importante que hay traducción al español aunque no es muy buena es la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental bueno esta es una obra póstuma que apareció de manera la primera parte de esta obra apareció en un periódico de inmigrantes porque era cuando Husserl ya estaba como les digo de alguna manera vetado del ambiente alemán y la obra completa fue editada ya de manera póstuma y es una obra que tiene unos énfasis muy interesantes es una obra en la cual probablemente producto de las críticas al idealismo de Husserl Husserl defiende creo la misma posición de siempre pero con énfasis muy importantes distintos con énfasis en que el problema de la fenomenología en primera instancia no es no es el yo no es la subjetividad es el mundo el mundo en el cual de hecho vivimos nosotros los que queremos ser filosofía pero que es un mundo que para poder tematizarlo para poder abordarlo filosóficamente científicamente hay que atender a la vida de conciencia entonces bueno es una obra también muy muy interesante muchas veces se habla de ella como si fuera una obra en la cual Husserl hubiera cambiado su posición y hubiera abandonado lo trascendental pero pues realmente si uno la lee con atención creo que no es el caso también ahí da cuenta un poco de este adjetivo trascendental bueno da cuenta de ella muchas veces pero ahí se vincula con Kant y dice porque él hace una filosofía trascendental que es una filosofía que siendo trascendental pues al mismo tiempo difiere en aspectos muy importantes de la filosofía trascendental de Kant pero retoma él dice este concepto de lo trascendental de Kant y para Husserl trascendental remite a esta función de la vida de conciencia de dar sentido al mundo al igual que Kant solo que para Husserl lo trascendental no se contrapone de ninguna manera a lo empírico es por el contrario en la vida concreta y esa vida concreta solo se muestra con la reducción donde hay que buscar justamente pues el sentido del mundo y esta operación de la subjetividad esta síntesis de la subjetividad que dan sentido al mundo y bueno creo que pues son esos algunos de los aspectos que a mi juicio son más interesantes de la fenomenología juzerliana y bueno agradezco mucho la invitación del maestro Mazón y a ustedes por su tiempo aprovecho para hacerte un par de preguntas muy habituales una sería respecto a si alguien quisiera tener un libro introductorio que te explique a Husserl ¿qué te podrías recomendar? ¿cuál sería la mejor introducción a Husserl? bueno hay una introducción a mi juicio es la mejor a mi juicio es de Robert Sokolowski que se llama Introducción a la Fenomenología y es de Editorial Hitenhafford en la traducción al español y en inglés se llama Introduction to Husserl es muy buena el doctor Javier San Martín tiene también varios libros introductorios a la Fenomenología Juzerliana muy buenos Agustín Serrano de Aro también acaba de publicar en Trota una introducción es una introducción la de Agustín Serrano muy buena pero que requiere creo así un poco más de conocimiento ya de la Fenomenología para poder aprovecharla sí creo que esas serían algunas hay uno en inglés de Marbach Rudolf Bernet y Sokern que creo que se llama también Introduction to Phenomenology que es bueno me faltó también mencionar hace rato pues de las bueno otra obra importante de Husserl es Ideas 2 es una obra que editó Edith Stein y hay polémica sobre qué tanto intervino Edith Stein en todo caso yo creo que no es problemático Husserl asumía su filosofía como filosofía colectiva y encargaba muchas veces a sus alumnos que acabaran de pulir sus obras pero es una obra que tiene la característica de que ahí ya sí entra más en tema entra más en problemas concretos habla de cómo constituimos el mundo en las ciencias el mundo en la actitud natural también y cómo llegamos a ser conscientes del mundo natural etcétera etcétera entonces es una obra que es también importante y está traducida al español esa se las se las sugeriría como continuación de alguna de las introducciones y el último aspecto es recuerdo que alguna ocasión la doctora Dolores Illezcas llegó a mencionar que la filosofía futura va a voltear más hacia Husserl de lo que ha volteado ahorita ¿tú qué piensas al respecto? yo creo que sí incluso digo lo que es muy interesante en Husserl es que dejó un legado impresionante de obra que no es conocida y pues a lo mejor por cuestiones de fortuna y mala fortuna en este caso pues muchas de las investigaciones a mi juicio más interesantes como las que mencionaba de ética aparecen pues en alemán en los noventas finales de los ochentas y en el 2000 algunas otras y luego en los últimos años han aparecido algunas otras interesantísimas y están por aparecer todavía una obra magna el estudio sobre la estructura de la conciencia pero lamentablemente llegan después de que fue este boom de la fenomenología jusserliana entonces no han tenido el impacto en el mundo filosófico académico que hubieran tenido creo haber aparecido mucho tiempo antes pero también la filosofía jusserliana pues sí es compleja en algunos en muchos respectos y requiere mucha dedicación es una filosofía que sí requiere paciencia y años de estudio y creo que también eso ha sido un obstáculo como para su mayor difusión eso acompañado de muchas críticas apresuradas es decir que también como es uno de los grandes de la filosofía si todo el mundo quiere hacer algo contra jusserl y la mayoría de las veces pues sin tomar en cuenta justamente lo que realmente hay ahí pero sí yo también coincidiría y creo que también se vincula con lo que decía al principio una de las grandes virtudes de la fenomenología jusserliana a mi juicio es que no es jusserliana le tenemos que poner un adjetivo y pues a veces para distinguirla de otra forma de hacer filosofía le llamamos jusserliana le podríamos llamar trascendental pero luego a veces también hay jusserlianos que ponen en duda la pertinencia de llamarle trascendental pero digamos es una forma de filosofía que se asume como un movimiento y que jusserl lo planteó así como una filosofía colaborativa que se haga entre muchos y que tenga criterios de discusión es decir que estemos que pueda decir yo hice esta investigación y que llegue alguien y diga fíjate no viste esto está mal y que se preste para digamos un desarrollo a través de la discusión entonces a lo mejor irá evolucionando cambiando algunas cosas pero yo coincidiría plenamente con la doctora Yescas en que en algún momento y yo espero que sea pronto pues recobre vigor esta filosofía pues muchas gracias entonces os recomendamos leer a Husserl tener paciencia y comprarse muchas aspirinas ¿va? sí ok